hola gente soy bien y estoy acá jugando aquí imposible 2 contra el doctor daken vamos a seguir de acá y ahora 0 y ya empecé ustedes no vieron nada una carta ok ahí tendría que haber usado el ancho volador ok no sé por qué no llegó eso pero ahí me gustó más no tengo ni idea porque hay una espera volando ahí a lo loco pero olé y chao también hay Ehh 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 Ah pará pará, a ver si else el combatemos ahora vamos a ahí va una vida algo más no qué genial que está eso ahora cómo me subo no esto me lleva a algún lado no hay un glitch enorme un bug uno de los dos pero que estaba la nieve ahí para cualquier lado así tenía que haber sido esto sí, está bien a veces es medio obvio cuando uno usa el cerebro en un segundo eso hubiera sido una imposibilidad física pero ahí va ok eso pudo haber estado peor de lo que estuvo ok esta parte sí está complicada ahí va ok ¡Suscríbete! 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 Ok, va por ahí esto y entonces sigo pensando que es imposible tiene hielo porque no tiene tracciones de resbaladizo yo no se desarrolló así que van a romper eso nada nada bueno posiblemente saca un secreto por ahí y ah ah yo pienso que tendría que hacer algo por ahí como para que tenga un poco más de sentido todo esto hay que andarme colgando hay que toma ok esas son bombas ahora ya se lo que son au y chau y agarra esto solo porque se me da la gana ya está ok un poco largo pero qué pasa way el sistema de seguimiento por satélite indican que la máquina en tiempo está acá despegar tenés que llegar hasta aquí ganante demasiado tarde en eso gracias way y 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 Ok, se me está poniendo molesto Ok, se bajó sola ¿En serio? Ahí va Au No creo que con verse un vaso en la cara Venga en una dista balanceada, pero bueno Ah, ¿en serio? Ahí Ahí está la cabina Yo estoy haciendo marcha atrás Ok, seis vidas Pronto van a ser cinco Como que sigue habiendo hombres de nieve En lugar de Ok Dejamos a prender ese truquito antes Ok, recuperamos una vida Y vamos de nuevo para atrás Ok Me están dando para que tenga eso Se lo divertió cuando lo hago yo Ah, le puedo intentar tirando ese explosivo O me explotó en la cara No estoy ni seguro Ok, se me ocurre todo Ok, se me ocurre todo Ok, eso fue una estupidez total ¿Me puede hacer? ¿Me puedo subir ahí arriba? ¿Me puedo subir ahí arriba? Ok, eso fue una estupidez total Ok Ok, ahí Ahí Está todo el tiempo entonces Ok, ahí No veo que estaban las cosas y acá no tenemos a raven para cubrir esto así que y puedo hacer esa referencia por más de que sea si le puedo tirar paquetes de salsa picante ese cartel debería estar abajo no está en medio de todos los rayos que está aquí ligando voy a asegurarme que no me falte nada seguramente algo me va a faltar pero au ok acá hay un montón de cosas qué bueno que me volví para atrás ok esto puede ser feo está bien lo bueno que agarro un par de vida de más lo malo es que un poco más si pierdo bien la cuente ok ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Tiene que haber algo más Está bien, esa estupidez me costó bastante Solo por una carta Está bien, eso fue genial Es traje encima ¿Para cómo ha llegado eso entonces? ¿A qué importa? ¿A qué importa? ¿A qué importa? ¿A qué importa? Pero es que no debería estar alquiligán No sé, pensé que le iban a tapar de nuevo y iba a ser de Rofus Pero ese enemigo, me faltó una tarjeta y un 9 coleccionables Eso es lo que hace si lo completé Y ahora sí con la servicen Bueno, que agarré un par de vidas más Porque seguro que las voy a desperder Un momento en la apretada, sí Y out Ok, me ha ido muy bien Eso es el salado, voy a acceder a R.I. Aparece los empateadores Los empateadores Los empateadores Dejé unos géneros Nos ponen metidos por ahí Bueno, va a quedar hasta acá entonces Porque sí Unas de 20 minutos Si les gustó el video Le dan like Si quieren suscribirse Pero ahora hasta el próximo capítulo Y como me gusta decir a mí Sigan sintonizados Chau